Pues aquel se llama Manchas, la pinca aquella se llama Hermosa, ese se llama Dumbo, y el otro cómodo, y este el Manotas, y los otros yo también los bautizo. Dentro de las estructuras de Mexicali, existe una vivienda invisible y desconocida para los cachanillas. De acuerdo a investigadores del Colegio de la Frontera Norte, las personas que viven en estructuras improvisadas, creadas con madera, láminas, lonas, entre otros, les llaman ñongos. Como Fabián, que vive junto con otros 20 gatos y 8 perros. El hombre que se dedica a la pepena, comentó que antes vivía ahí, junto con otras tres personas. Le pidieron a él que se quedara con el fin de que velara por la laguna, ya que muchas personas arrojaban desechos en ella. Pues eso es lo que hago, sí, a medias, medio puedo las palmas, y pues simplemente sí que la basura no se viene de basura como estaba. El ñongo lo creó con los desechos que llegan al centro de transferencia ubicado en la calzada Héctor Teranteran, en donde llega la basura de todas las colonias de la zona urbana. Con mucho cariño, refirió que durante el invierno se resguarda del frío gracias a los gatos. Pues hay unos que se cariñan más que otros conmigo y esos son los favoritos. Ok. Sí, tengo como unos 18 o 20 gatos, todos se acuestan alrededor mío. ¿Y así te metes calentito? Sí, el verano es un poco más difícil, pero ahí también tengo la laguna y pues... ¿Te metes al agua? Sí. Fabián, para alimentarse a sí mismo, cuenta con una estufa improvisada a unos cuantos metros del ñongo, como muchos otros ñongos en Mexicali. Llegó a esta situación debido a una deportación de Estados Unidos. Es originario de Guanajuato y trabajaba como carpintero en Los Ángeles, California. Llegó a laски. Llegó a esta situación. ¡Gracias! Llegó a la televisión nara. ¡Gracias! ¡Gracias!